El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 101 El Señor es nuestro Dios El Señor es nuestro Dios Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso Cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a su plegaria sordo Entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos El Señor es nuestro Dios Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo Porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo Para oír los gemidos del cautivo y liberar de la muerte al prisionero El Señor es nuestro Dios Bajo tu protección Señor habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descendientes Tu nombre en Sion alabarán por eso Cuando en Jerusalén a darte culto se reúna al Señor todos los pueblos El Señor es nuestro Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!